En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Cristo resucitado, vencedor de la muerte y de la oscuridad, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo doy la vida eterna. Ellas no perecen jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Las palabras finales de este Evangelio son conmovedoras y ojalá pudieran ser como un lema de vida para cada uno de nosotros. Podemos decir con Jesús, el Padre y yo somos una sola cosa. No se trata solo de unidad. No es solo algo que depende del tiempo transcurrido juntos. No es solo un tema de proximidad. Es algo que tiene que ver casi con la identidad. Sin dejar de ser el Hijo con una personalidad propia, con unos rasgos propios, humanamente enriquecidos por la naturaleza, valga la redundancia, humana de Cristo, el Hijo se inclina generoso ante la voluntad del Padre. Tú en mi Padre y yo en ti somos uno. Quisiéramos pedir para nosotros también una unidad tal que llegue casi a la identidad. Como le pasa a San Pablo, que en una de sus cartas dirá que ya no es Él quien vive, sino Cristo quien vive en Él. Y nosotros podamos decir, ya no soy yo, sino Cristo en mí, quien me une al Padre siendo o queriendo llegar a ser como una sola cosa. Quisiéramos preguntarnos de verdad cuánto de Jesús tenemos cada uno de nosotros, así como Cristo lo tenía todo del Padre Dios. Y así como en la vida humana, cuando nace una criatura, todos los familiares y conocidos comienzan a preguntarse para descubrir el parecido siquiera de la criatura con sus padres y otros familiares directos, ojalá que hasta en nuestro cuerpo, pero sobre todo en nuestra alma, desarrollemos un creciente parecido con Dios a la manera de Jesucristo. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que les bendiga aquel Cristo que desde la cruz nos llevó al Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.